Yo miro tu foto y te extraño sin saber donde estas Ay corazón no soporto pasar mi vida sin ti Que te cuenten tus amigas si no me han visto llorar Muriendo de amor, tomando licor, muriendo por ti Intente borrarte de mi alma y no lo pude lograr Ahora doblego mi orgullo y doy mi brazo a torcer Si puedes hacer lo mismo por Dios no lo pienses más A ti esperaré, no lo pienses más, por ti esperaré Que le paso a nuestras vidas, bien que triste final Si nos mató el egoísmo o el descuido no sé Hoy pongo mi alma en tus manos por volverte a abrazar Y un beso de mil segundos nos devuelve la fe Dime si ya olvidaste todo lo bello que juntos vivimos Te juro por mi madre que yo a más nadie como a ti he querido Ay mi amor, todos preguntan por ti Y yo ya no sé qué contestar A ti nadie te va a reemplazar ¿Y quién va a reemplazar de a mí? Así como no me plazan A mis compadres Jaime Araujo Cuello Ovidio Espino Y Manuelito Covea Barranquilla Para Julio César Calvi No olvides que hay en tus entrañas mi apellido grave Seres que van a decirnos quién de veras falló Aquel que encuentra inculpable mucho le va a doler De pronto seas tú, de pronto sea yo o quizás los dos Tu piel en mi piel es la sangre del ser que un día me crió Tus ojos son para mis ojos un hipnotismo sin fin Tu voz quedó en mis recuerdos penando en cada rincón Yo te haré feliz en cada rincón si vuelves a mí Para los hermanitos Esteban y Carolina López Calle viejas de mi pueblo déjenme recoger Una por una sus huellas pa' morirme feliz Si un día regresan les cuentan que nunca la olvidé Que un 31 de diciembre fue fatal para mí Dime si ya olvidaste todos los bellos que juntos vivimos Te juro por mi madre que yo a más nadie como a ti he querido Ay mi amor todos preguntan por ti y yo ya no sé qué contestar A ti nadie te va a reemplazar ¿Y quién va a reemplazarme a mí? Ay mi amor todos preguntan por ti y yo ya no sé qué contestar A ti nadie te va a reemplazar ¿Y quién va a reemplazarme a mí? Ay mi amor todos preguntan por ti y yo ya no sé qué contestar A ti nadie te va a reemplazar ¿Y quién va a reemplazarme a mí? Ay mi amor